Esta tarde ha llegado al hierro un cayuco con 320 personas a bordo. Es la embarcación con mayor número de migrantes desde que empezó la crisis de los cayucos en el año 1994. La mayoría de esas personas migrantes van a ser trasladadas a Tenerife y mientras en Gran Canaria, Cristina Quesada, también han sido rescatadas un centenar de personas esta tarde. Han sido trasladadas hasta ahí, hasta el muelle de Arguineguín. Sí, la embarcación llegaba a eso de las 7 de la tarde con 121 personas a bordo, entre ellas 21 mujeres y un bebé, aunque no se descartan más menores. Iban a bordo de un cayuco que Salvamento Marítimo localizó a unas 6 millas al sur de Gran Canaria y que llegó por sus propios medios hasta este muelle de Arguineguín, aunque eso sí ha acompañado por la Salvamar Macondo. Sus ocupantes mostraban satisfacción por alcanzar la costa, pero también signos de cansancio. Algunos de ellos tenían heridas visibles por el viaje. Las cifras apuntan a que este sábado es el día en el que se registran más rescates en el mar, en Aguas Canarias, en lo que va de año. A través de la Salvamar Adara, 100, 200, hasta 320 personas llegaban al puerto de la Restinga en la embarcación más multitudinaria de toda la historia de llegada de migrantes a Canarias. Las sonrisas de poder pisar tierra firme se mezclan con las consecuencias de un viaje largo con poco espacio. Una jornada en el hierro que deja cifras históricas. Entre las cuatro embarcaciones del día, más de 800 personas, hombres, mujeres y la imagen que produce reacciones como esta. La de los más pequeños. El dispositivo sanitario y humanitario es más de lo segundo que nunca. Lo demuestran a diario, en una isla que desborda su capacidad de acogida. Por eso el buquete aburiente hará un servicio especial para derivar a la mayoría de ellos a Tenerife esta misma noche. Pues la situación en el mar se va a complicar en las próximas horas y supone un riesgo mayor aún para realizar la ruta migratoria hacia las islas. El gobierno de Canarias ha activado la alerta por fenómenos costeros a partir de esta madrugada en todo el archipiélago. Y se va a empezar a notar en La Palma, May Navarro. Se espera que las olas puedan alcanzar los seis metros de altura. Así es compañera, mal estado de la mar, principalmente mar de fondo por esa borrasca que está azotando el norte de Canarias, como bien les decía con anterioridad, llegando a registrarse olas, que puedan superar esos cuatro o seis metros de altura. La afección en las costas serán aquellas que estén abiertas al norte y al oeste de prácticamente todo el archipiélago. Es por ello que el gobierno de Canarias ha decretado una serie de recomendaciones. Si usted tiene una vivienda a próximas zonas costeras, intente protegerla de la invasión del mar, así como evite pescar en zonas de riesgo y la práctica de deportes náuticos en las próximas horas. Con sus vehículos, evite también circular por líneas próximas a la costa y si tiene una embarcación, asegure su amarre. Unas consecuencias que ya se empiezan a notar por ese mal estado del mar. Una persona fallecida en la playa de San Marcos, en el norte de Tenerife, se encontraba con tres bañistas más, todos ellos en apuros en el agua. Dos de ellos pudieron salir del mar por sus propios medios, pero una cuarta persona tuvo que ser rescatada por el helicóptero del GES y asistida. Otro bañista en apuros será rescatado esta tarde en Puerto de la Cruz. Y el gobierno de Canarias da los primeros pasos para el desarrollo de los presupuestos de 2024. Serán los primeros de esta nueva legislatura. El presidente canario ha presentado esta mañana las líneas principales a las ciudades capitalinas, empresariado y también a sindicatos, gasto social y reforma fiscal. Pero de momento, sin la bonificación del IGIC planificada. Renuncia el gobierno a prorrogar los presupuestos de 2023, pero los de este 2024, dice, deberán ser de tránsito debido a la incertidumbre que genera el actual gobierno nacional en funciones. No hay gobierno de España, no debemos olvidar que no hay ni proyecto de presupuestos para el Estado y no debemos olvidar que ni siquiera tenemos los datos básicos e imprescindibles para hacer el presupuesto. Debemos olvidar certidumbre a la economía canaria y certidumbre a la sociedad canaria con unos presupuestos que marcan la senda. De tránsito, unos presupuestos prudentes, unos presupuestos en los que le hemos dado prioridad absoluta al gasto social. El gobierno continúa apostando por la rebaja fiscal, aunque de momento la bonificación al IGIC no será lineal. La patronal lamenta el incumplimiento, pero... Se ha comprometido ante los agentes sociales a incluir esa bonificación tan pronto como el presupuesto del Estado esté liquidado. Que en la medida que las incertidumbres se vayan resolviendo, se pueda encontrar hueco para que esa modificación del IGIC se pueda producir. Los sindicatos, por su parte, agradecen el esfuerzo del Ejecutivo dada la incertidumbre. Prorrogar con puntuales modificaciones los del 2023 no era una solución. Que sean prudentes y que sean sociales creemos que es un acierto. El presupuesto rondará los 11.300 millones de euros y en ello se aumentará además la partida para las ciudades capitalinas en un 9,23% para el próximo año. En el contencioso que mantienen los afectados por la ley turística canaria de 2013, que multa a los propietarios de apartamentos por residir en ellos, hay novedades. El pasado 11 de octubre, uno de los propietarios multados por el gobierno de Canarias recibió la primera sentencia exculpatoria tras presentar un recurso contra esa sanción. En esta primera sentencia, la magistrada falla a favor del propietario multado porque estima que la multa no está suficientemente documentada. Eso no quita para que sigan llegando multas. Yo recibí esta propuesta de resolución. Pablo Breu es propietario de un apartamento en Playa del Inglés. Hace 20 días que recibió una multa que le sanciona por no explotar turísticamente su apartamento de acuerdo con el planeamiento. La ha recurrido y piensa ir a todas las instancias. Llegaré incluso a lo contencioso y al más alto tribunal si hace falta. Pablo es uno de los 50 propietarios de un complejo de Playa del Inglés que reciben estos días estas multas en aplicación de la ley turística de 2013. Esto coincide con la primera sentencia exculpatoria contra una multa que fue recurrida por la plataforma de afectados. Para nosotros esto es una alegría, es un primer paso. Nos hubiese gustado muchísimo que entrase a toda la inconstitucionalidad de la norma. La plataforma sigue luchando contra la ley en los tribunales y en el Parlamento Canario. La patronal turística especifica que la norma no va contra los complejos residencializados. Nuestra preocupación no es por complejos que están absolutamente residencializados, pero los complejos donde sí existe una actividad unificada turística, que se salgan las unidades de explotación y hagan una actividad que sabemos que desde hace muchos años no está permitida, pues no nos parece bien. Están multando incluso donde no hay explotador turístico. Esta legislatura puede ser decisiva para este contencioso. Los 20 camiones que han podido entrar hoy en Gaza a través de la frontera con Egipto, con suministros sanitarios y alimentos, son insuficientes según varias ONGs. Mientras Israel continúa bombardeando el enclave, 13 personas murieron hoy en un ataque aéreo. Ya son más de 4.300 los fallecidos, según el Ministerio de Salud palestino. El ejército israelí realiza simulacros con fuego real. El objetivo es, dicen, aniquilar a Hamas la próxima invasión terrestre. Pues para pedir el fin de ese conflicto, miles de personas se han manifestado hoy en varias ciudades del mundo, en Canarias. Se han concentrado en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Wissal Salam Ayassin es palestina residente en Canarias. Hace unos meses visitó a su familia por última vez. ¿Viste lo que pasa con los niños, chiquititos? Mira, estoy temblando. Ahora desde la distancia alza la voz para pedir ayuda y justicia al mundo. Tienen que mirar que ellos son ocupantes y nosotros el dueño de la tierra. Si alguien se puede ayudar a ellos, que por favor, da la mano. El pueblo canario vuelve a salir a la calle para pedir el alto al fuego y el fin del genocidio por parte de Israel. Si fuese una guerra contra Hamas, ¿por qué está Israel asesinando a gente en Cisjordania? Y desde 75 años cada vez van eliminando a palestinos. Entonces no es un conflicto, no es una guerra, es un genocidio. Y todos debemos condenarlo. Y el Estado que no lo condene es cómplice de lo que están haciendo ellos. Denuncian también el terrorismo de Hamas. No representa a la justa lucha del pueblo palestino por su liberación. Entonces es justa la lucha de Palestina, pero lo que ha hecho Hamas ha sido un tiro en el pie al pueblo palestino. Lugar de unión de numerosas culturas del mundo, Canarias es un territorio de paz que también defiende, en palabras de los manifestantes, la lucha por la vida. El presidente del gobierno de Funciones, Pedro Sánchez, ha participado en la cumbre por la paz en Oriente Medio, en Egipto. Ahí se ha celebrado. Tras la presentación y discursos de Bienvenida, Sánchez se ha entrevistado con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Además, a través de sus redes sociales, ha recalcado que España incrementará la ayuda humanitaria y la cooperación a Palestina. Jefes de gobierno y ministros de exteriores de todo el mundo han participado en esta cumbre con el objetivo de frenar la escalada bélica en la Franja de Gaza. Un ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre la localidad de Nose, ocupada por los rusos, ha causado cuatro muertos. Los bombardeos iban dirigidos a objetivos civiles y alcanzaron una zona de camiones de bomberos y ambulancias. A pesar de las grandes pérdidas personales y materiales, Rusia continúa con las operaciones ofensivas en la zona, aunque a menor escala. Argentina se prepara para las elecciones generales de este domingo. Los trabajadores de correos en el país ya han distribuido el material necesario en los colegios electorales. Serán los encargados de supervisar la logística y la infraestructura para el conteo de los votos en los 14.500 centros de votación de todo el país en unos comicios muy reñidos. Y de vuelta a Canarias, con el comienzo del curso universitario, han vuelto las reyertas a la conocida zona de ocio nocturno, el cuadrilátero en Tenerife. A primera hora de la mañana, un hombre agredía a otro de 24 años con arma blanca. Lo hacía con heridas en el tórax o cancionándole, eso sí, heridas de carácter moderado. El presunto autor de los hechos trató de huir, pero fue detenido pocos minutos después gracias a la rápida actuación policial. Desde septiembre han puesto en marcha un dispositivo de seguridad especial para evitar este tipo de situaciones. Se da una batida por toda la zona, se localiza a un individuo escondido en un edificio, bastante sospechoso, se procede a la identificación y a la detención del mismo y se le incauta arma blanca, incluso una taser. Entre cuadriláteros y fiestas de estudiantes estamos en época de ello, con lo cual tenemos que incidir más en todo lo que es la labor preventiva. Familiares de personas con discapacidad denuncian que no reciben los cuidados que necesitan en dos centros de Gran Canaria. Aseguran que hay agresiones entre pacientes y que falta atención personalizada e higiene. El gobierno de Canarias anuncia que la policía canaria comenzará a inspeccionar este tipo de centros. Este usuario de un centro para discapacitados fue agredido por otro paciente, según los padres, cuando tenían que estar supervisados. El niño lo ingresaron, estuvo unos días en la clínica San Roque y los golpes, las mordidas, han sido muy fuertes. El cabildo de Gran Canaria asegura que investigó y tomó medidas, pero algunos padres denuncian que no es un caso aislado en centros gestionados por la misma empresa privada. Muchos accidentes, borrazos, caídas, venir los niños con hematomas. En la última, por ejemplo, mi hija se dio un golpe en la boca. Tuvimos que insistir para que llamasen a la doctora, que en ese momento no estaba en el centro. Nos dan jornadas de respiro, que lo agradecemos en el alma, pero cada jornada de respiro nos cuesta un disgusto. Es una ida al hospital. Han recurrido al defensor del pueblo que no descarta enviar informe a la Fiscalía. Ante los graves incumplimientos que hoy se nos traslada, nosotros nunca hacemos una valoración previa. Nosotros vemos la documentación, preguntamos a la Administración. El gobierno de Canarias también pedirá respuestas y anuncia que recurrirá a la Policía Canaria para fiscalizar el trabajo en los centros de atención a personas vulnerables. Es preparar un equipo que nos ayude a mejorar el control que tenemos que tener sobre todas estas residencias y centros de discapacidad. Un trabajo para el que ahora cuentan con cuatro inspectores. En San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, la Concejalía de Urbanismo ha ordenado presintar las cuatro terrazas abiertas en el centro comercial Meloneras, tras registrarse varias denuncias vecinales por ruidos nocturnos. Al parecer, los locales no cuentan con título habilitante como discotecas al aire libre. Los locales afectados disponen ahora de un plazo para alegar. La Ley de Memoria Democrática cumple hoy un año desde su entrada en vigor. Pretendía resolver los déficits de la anterior, conocida como memoria histórica, con avances como el cambio de denominación de los valles de los caídos, aunque todavía quedan muchas cuestiones pendientes. Tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática el 20 de octubre de 2022, el balance del primer año deja algunas acciones como El movimiento del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera a un cementerio familiar, el movimiento del cuerpo de Caipo de Llano fuera de la Macarena, el inicio de las exhumaciones en el Valle de los Caídos que ahora están paralizadas otra vez. Pero sin llegar a cumplir en este primer aniversario... ...que nadie ha sido juzgado por las violaciones de derechos humanos de la dictadura, no ha sido indemnizada ninguna víctima. A pesar de invertir un presupuesto que supera los 13 millones de euros. Se ha gastado en un año 13 millones de euros, pero hay muchas cosas que tenía que haber hecho en este año y que no se han hecho. Para poner en marcha una ley que pretende reparar el daño a las víctimas de la guerra civil a través del conocimiento de la verdad. Del compromiso con la verdad que le requiere Naciones Unidas al Estado español y para contar la realidad de unas víctimas hay que contar también lo que hicieron los verdugos. Aunque los restos del franquismo todavía estén presentes. En este país sigue habiendo mucho, mucho, mucho miedo a este tema. Esta ley de 2022 pretende construir una memoria democrática de España, aunque todavía le quede mucho camino que recorrer. Durante 40 años, 50 años... Galicia se ha convertido en la primera comunidad que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años. Según los expertos es un paso positivo por las consecuencias que provoca este tipo de productos en la juventud y que además hace reflexionar a otras comunidades sobre la necesidad de controlar o no su consumo. Concebidas como un producto dirigido a deportistas, con elementos naturales vigorizantes muy variados, las bebidas energéticas comparten una gran concentración de cafeína que... Genera una disminución de la fatiga, un aumento del estado de alerta y por tanto un retraso en la conciliación del sueño y además una estimulación. El problema no es el estímulo en sí, sino la velocidad y la cantidad de su ingesta. Los efectos aparecerán más rápido y serán mayores. Palpitaciones, taquicardia, estimulación, malestar. Un peligro al que se exponen especialmente los jóvenes. 5 de cada 10 los consume a diario, algunos desde la preadolescencia. Todavía no ha terminado su formación física y psíquica. Lo que aquí debe primar es la salud de las personas. Por eso los expertos aseguran que no son recomendables para menores de 12 años. En cualquier caso, además de espasearse su ingesta, nunca deben tomarse antes de dormir y menos aún combinadas con alcohol. Camufla los signos y síntomas de la intoxicación etílica y generalmente el consumidor sigue consumiendo etanol, más bebida alcohólica. Ante la problemática, comunidades como Galicia ya han anunciado su intención de equipararlas a las bebidas alcohólicas para prohibir su acceso a menores. Si Galicia lo logra, muy probablemente empiece a cundir el ejemplo. Pero entendemos que debería hacerse una regulación a nivel europeo. Y mientras esta llega, es necesario, advierten al menos... Hay que restringir también la publicidad, porque frente a ese poder de la publicidad, la influencia social que se tiene es casi mucho mayor que la que se pueda tener los padres en su casa o incluso los centros escolares. Y en Tenerife, los vecinos de San Andrés celebran la recuperación del antiguo cementerio del barrio Pesquero, aunque de momento es un proyecto que elabora un equipo del gobierno de Canarias. Contempla mejorar, entre otras infraestructuras, la capilla del Campo Santo. Además, hay una fase de investigación y documentación en torno a las familias de las personas enterradas en este lugar. En el de Traslarena, es un cementerio histórico asentado muy cerca de la playa de las Teresitas, en la capital tinerfeña. Cementerio, me parece que hay que respetar a tanto a los vivos como a los muertos. Lógico que lo rehabiliten y que le den el valor histórico que tienen. Deberían de quitarlo, con todo mi respeto a las personas que tienen ahí a alguien enterrado, pero pienso que al lado de una playa... Esto es una zona sagrada, es una tierra santa, y por lo tanto, esto está antes que la playa, que el turismo y que todo. Aquí vienen la gente, los extranjeros, sacan fotos, sacan fotos con las tumbas, deja tal como está, arreglo, haga lo mejorcito y tal, pero que lo dejemos caer. La poda masiva de los últimos años ha debilitado las más de 23.000 palmeras de las palmas de Gran Canaria. Es la afirmación del ayuntamiento que busca la manera de conservar los ejemplares y al mismo tiempo garantizar la seguridad de la población ante la caída constante de hojas. Avenida Marítima de la capital Gran Canaria. Los coches pasan por encima de estas hojas de palmera. Puede provocar un accidente porque al esquivarla, el susto que se lleva... Junto al carril bici, más de lo mismo. Sobre todo por la avenida marítima, que es un poco por donde están casi todas las palmeras. Encontramos más en Mesa y López, una de las aceras más transitadas de la ciudad. Tiene que encima lo mata. Las palmeras necesitan una poda. Es lo que reclaman los vecinos de las palmas de Gran Canaria. Es un peligro que se esté cayendo. He visto coches con la luna delantera rota, aparcado en Paseo de Yid. El ayuntamiento asegura que sí existe una planificación para el desoje de las palmeras, pero precisamente las podas masivas de los últimos años es lo que ha terminado debilitando los casi 23.000 ejemplares que tiene la ciudad. Y ese debilitamiento del propio organismo de la palmera es lo que está propiciando que entren plagas como la mosca blanca y de la diocalandra, que está enfermando a nuestras palmeras. Y eso hace que muchas de ellas pierdan esa dureza y esa mecánica que ofrece la resistencia a que se caigan las hojas. O lo que es lo mismo, podar más, hará que sus hojas se sequen antes. Un equipo de siete personas trabaja todo el año para tratar de conseguir ese equilibrio entre la seguridad de la población y la conservación de este emblema de la capital Gran Canaria. En Fuerteventura, el municipio de La Oliva, acoge su primera exposición de coches y motocicletas clásicas. Allí los participantes han podido compartir su pasión por auténticas reliquias del motor. Son ejemplares únicos y han llegado sobre ruedas desde distintos puntos del archipiélago. Viene gente tanto de Lanzarote como de Gran Canaria como del sur de Fuerteventura. En esta exposición de joyas del motor, el tiempo corre a otra velocidad. Justo dos días antes de que estallara el volcán, pues me lo traje. Estaba más o menos a la misma altura porque era en el municipio de El Paso, pero la lava corrió hacia abajo. Vehículos limitados con detalles que continúan conservándose como el primer día. La visera, la vaca, la maleta. Algunos ya tienen futuro dueño. Lo compré para mi hija que tiene cinco años ahora. La idea era traer un coche de estos clásicos que sea para Fuerteventura y para que la gente lo pueda ver. Un total de 80 piezas de colección vivas que 30 años después siguen rodando. Acercar el slackline a todo el mundo desde Moya. Profesionales del equilibrismo atraviesan 530 metros sobre un barranco y lo hacen caminando con mucha concentración sobre una cuerda estrecha. Han recorrido la misma distancia que en 2019 cuando lograron el récord de España. Es un auténtico espectáculo que en los últimos tres años ha recibido más adeptos. Eso sí, para aprender mejor sobre suelo firme. Tienes que tener mucha confianza y estar concentrado mucho tiempo. Porque en líneas como esta que hemos montado al final te pasa, pues depende de la persona, pero entre 20 minutos y una hora caminando en tensión. Montamos también líneas de suelo para que la gente pueda probarlo y que se vea lo que hacemos. Y hoy la Gomera ha vivido algo que no ocurría desde hace 10 años. La Virgen de Guadalupe ha llegado por mar esta tarde a la playa de Santiago. Miguel Ángel Reyes, ¿cómo ha sido ese momento? Pues te podrás imaginar, Fátima, que ha sido un momento de emoción, de fervor, de alguna lágrima, sonido de voladores, de chácaras. El mar se ha portado bien, pese a lo que ya hemos escuchado en este informativo, que a partir de la madrugada a esta costa, la de la Gomera, también estará en alerta por fuerte oleaje. Pero ha traído a la Virgen también algo de lluvia, como están viendo en directo ahora en playa de Santiago. Aún así, esta tarde, unas 30 embarcaciones han acompañado a la patrona de este San Sebastián hasta aquí. Junto a ella ha venido también el presidente del Cabildo, la alcaldesa de la Villa. La presidenta de su cofradía ha sido recibida por el alcalde de Alajero y por unas decenas de fieles. Hasta el próximo sábado va a estar aquí en Alajero la patrona, la morenita de Punta Llana, pero hoy el titular es ese. Hace cinco años tuvo que venir por tierra, hoy lo ha hecho por mar y ya ha pisado playa de Santiago la morenita de Punta Llana. Desde hoy hasta el día 28 que parte hacia Chipude, tanto en la parroquia de playa de Santiago, en todo el término municipal, como en Alajero o Casco, visitará la residencia del centro de mayores. He pagado ya la promesa que le debía a todas las patronas, que estoy recorriendo todas las patronas y me queda una, que solo es ir a Gran Canaria al Pino. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Y si quieren ver el municipio de Buenavista del Norte de Tenerife de cerca, en miniatura, no se pierda la siguiente propuesta. Dentro del marco de las fiestas patronales, en honor a la Virgen de los Remedios del municipio, se ha organizado la exposición Buenavista del Norte a escala. Se trata de una muestra de maquetas con las edificaciones más representativas del municipio que ha realizado el artesano José Clemente. Se puede ver hasta final de mes. Y otra exposición que nos llega desde Lanzarote, la Casa Amarilla, acoge hasta el próximo 2 de diciembre, la exposición Caminante Nocturno, del fotógrafo Juan Méndez. Instantáneas nocturnas captadas en el Hierro, la Palma, Lanzarote y la Patagonia Argentina. Imágenes llenas de estrellas, cuya luminosidad baña, paisajes rocosos, helados o los majesuosos tajinastes rosados. Aunque los verdaderos protagonistas son los cielos, donde podemos contemplar galaxias, estrellas fugaces o la gran nube de Magallanes vista desde Argentina. Pues con esta exposición casi poética terminamos. Enseguida Información Deportiva y Luego del Tiempo. Pasen muy buena noche. Sean felices. Gracias. 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 Gracias por ver el video.